Esta es mi oración, que tu presencia se derrame en mí. Este es mi corazón, que yo sea un reflejo de ti. Y todo lo que soy, te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad de mí. Esta es mi oración, esta es mi oración. Y cómo no ofrecerte una ofrenda que perfume tu trono. Vivir para agradarte, es mi gozo darte a ti lo mejor. Y todo lo que soy, te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad de mí. Y todo lo que soy, te lo entrego hoy, me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada, purifica mi alma, haz tu voluntad de mí. Esta es mi oración, esta es mi oración. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Y antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento, yo confiaré en ti. En cada momento, yo confiaré en ti. Y tu palabra, sea mi seguridad. Antes de yo hablar, antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento, yo confiaré en ti. En cada momento, yo confiaré en ti. Y tu palabra, sea mi seguridad. Sea mi seguridad. Sea mi seguridad. Estás conmigo, guíame, abrázame, sustentame. Te amo más que a mi vida 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 Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Oh, yo te amo Señor Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Oh, mucho más No hay nadie, no hay nadie No existe nadie Tan poderoso, tan amoroso Tan fiel, eterno Es mi oración Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo Aunque quiera desfallecer Oh, te necesito Yo te necesito Yo te necesito Mi Aba, mi Aba Rey Y antes de yo hablar Quiero escuchar Mi seguridad, mi seguridad Mi seguridad Mi pacto eterno de amor Mi pacto eterno de amor Es mi oración, es mi oración Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo